Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ¿Terminaste el cole? ¿Y no estás seguro qué carrera seguir? Hola José Luis, ¿qué más no neuronas? Hola Rosario, sí pues, quiero estudiar una carrera técnica pero no sé si pueda conseguir trabajo ¿Sabes que en el Perú se necesitan cada vez más técnicos de todas las especialidades? ¿Y tú cómo lo sabes? Mira, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo encuentras el Foro Vocacional ¿Foro Vocacional? ¿Franco? ¿Es fácil? ¿Cómo encuentro? Facilísimo, entra a esta dirección www.trabajo.gob.p slash foro vocacional ¡A su datazo, ah! Mira, este espacio está hecho para jóvenes como nosotros que buscan la orientación vocacional Ya, ya entiendo En el Foro Vocacional hay cuatro categorías La primera, las carreras universitarias y técnicas Aquí encuentras una breve descripción de la carrera que quieres estudiar Y puedes preguntar dónde estudiar, cuánto se puede ganar, etc. ¡Chévere! ¿Qué más? Vocación Aquí puedes hacer preguntas si tienes dudas de tu vocación Por ejemplo, ¿cómo puedo estar seguro de qué especialidad seguir? ¡Súper! Formación y capacitación Aquí puedes compartir tus inquietudes sobre las opciones de formación y oportunidades Por ejemplo, ¿dónde puedo conseguir una beca para estudiar? Eso sí me interesa Y el último es profesiones, ocupaciones y trabajo Consulta, por ejemplo, si hay mercado y trabajo para la profesión que piensas seguir Importantísimo, de acuerdo Como ves, el Foro Vocacional es un espacio para... ¡Ya sé! Para informarte, preguntar, expresarte y encontrar respuestas a todas tus dudas vocacionales Y eso no es todo Participan especialistas en orientación vocacional e información ocupacional ¡Me salvaste la vida! Es rápido, fácil y entretenido Ponte pilas, entra en la dirección www.trabajo.gov.pe slash foro vocacional Solo una cosa más Para participar activamente en el Foro Vocacional, solo registrate A ver Acepta los términos y condiciones Y marcas Continuar Ok Seleccionas el país donde estás Perú, pues Escribes tu número de DNI ¿Tienes, no? Claro, número 16257689 Y tu correo electrónico pepelucho.com Recibirás un correo para que confirmes su inscripción y ya participes en el Foro Vocacional ¡Ya llegó! ¡Listo! Fácil, ¿no? Ya saqué mi línea y voy a consultarlo todo ¡Gracias, Rosario! Foro Vocacional www.trabajo.gov.pe slash foro vocacional Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sovio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo